Enrique Ponce sigue adelante con su vida junto a Nasoria, pero todavía son muchos los intereses que lo unen a Paloma Cuevas. En su carrera profesional el torero ha demostrado que sabe más que de corridas, con el próximo lanzamiento musical donde ha sido apadrinado por Julio Iglesias, dejó a todos sorprendidos. Pero no solo eso tiene en marcha el diestro, el lanzamiento del aceite comestible que se produce en su finca, si bien este nuevo producto no generó las ventas esperadas, cambió su estrategia de venta y buscó ayuda. Ahora el comestible está en la página web del El Capote por 19.80 euros, con el apoyo de su creador Rafa Dona, Ponce ha conseguido ampliar su mercado. Este proyecto en sus inicios fue creado en conjunto con Paloma, inclusive de ella es el diseño de la botella de vidrio particular, donde se encuentra envasado el aceite, sin duda dejar ver un negocio que estaría rentabilizando junto al toreador. Rafa, buen amigo del español, aseguró que esta nueva iniciativa es de muy buena calidad, y se gestiona a través de Cetrina SL, una sociedad donde Cuevas aparece como apoderada. En la web el producto se ha anunciado con una fotografía firmada por el padre de Blanca Ponce y se espera que próximamente envíe más para la promoción. El cantante dedicado a su mundo empresarial, sigue unido a la modelo, no solo por la demorada firma del divorcio, sino por un que otro negocio que los mantienen velando por sus intereses económicos.